El pronead Vea ese pollo Vea ese pollo Véanse Yur, no Ay, Yurich, haz lo mismo, pero entonces te da arrepentimiento Yo tiro martillos porque yo no sé a este EOT, yo no sé Le dale Yurich Uy Yo no sé por qué a Pancha lo confundo con Cephalon Por eso lo reglí, pensé que era el Heller ¿Eh? Ay, que se lo tire Se lo tire instantáneo weón, ya ni quijo de put** No, no, lo tienen que esperar, aquí les colé en el weón, no vuelvan a ser Los dos son chaval, los dos son marica Por eso de pareja I stan Guardado Perú Prueba a la izquierda de Keltosan, Gordo, 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 G Más de los esqueletos que estamos resiguiendo, ¿tiene la bruja a la izquierda de Kelton? La bruja no llega. Sí, no, no llega. Los esqueletos, los esqueletos que no lleguen. Esqueleticos, esqueleticos que no lleguen. ¿Están todos ya bien? Sí. Sí. Sí, ya me muevo. Ahí está. Sí. Sí, sí. Se ceden a Yu Perreo, sola. Sí, sí, sí. Se ceden a Zafaera. Sí, sí. Sí. Se ceden a Pepe Reito. Se ceden a Pepe Reito. Lo he hecho de él. No le peguen, no le peguen. Casi no me gusta Juanjo Matzorro corre hace un metro y cosas No tenía rango Yo tampoco tengo rango para eso No hay caros, 13 murieron en un BOI ¡Muy, avance! Eso ya, ya, moran ahí No, 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 no ¿Y si durando? A Manoloche revive a Whitifiest Entre roto el siguiente 6x6 Marika se está perdiendo el zoom Lo estoy haciendo, ya lo he hecho Gracias Al Cephiron, se lo puedo tener en Cephiron Me está pegando Marika me está pegando a mi Y ya Me quedo ciclo Aguantar un poquito de ruedas ¿Cómo es ahí? Está rompiendo el siguiente Ok, él sigue Aguantar ese de pancha Me interrojo el siguiente Están muy lejos, están muy lejos Ah, ya, ya, ya Hace poquito a la derecha Ya me corro Ya estoy el cap de las ¿Me interrojo este? No hay cabrón ¿Quién está ahí? Es que yo no me puedo ir de ahí Sí Creo que ya van a salir las cucarachas ¿En qué porcentaje es? 45 45 45 CC a monolich CC a mi CC a mi CC a mi CC a Valer esa Baron, estoy detrás suyo CC En el aglool Un Shadow Priest que dispere a Un Shadow Priest que dispere a Un Shadow Priest que dispere a Eeeeh... Pelas... Al S... Pero una para el Rasp... No, 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 no Heyy... Interrumpo este... Ahí te rompí Amoraco... Amoraco está muy lejos de mí, por si acaso Sí, ya, 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 Amoraco, ya, Eleida no Pero Eleida debería estar con otro Lo tengo Yo interrumpo el siguiente Eleida no es público Ahí ya, Eleida ya está a rango mío también Seguirá a Crixie, rápido, rápido, Crixie, demora, que no va Muy bien Lo interrumpo el siguiente Rápido, CC, 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 CC a mí, CC a mí CC a dos Bien, bien, bien Interrumpen, interrumpen Yo tengo, yo tengo Ah, me mataron a la P, me mataron a la P Me mataron a la P, me mataron a la P No le he interrumpido No puedo interrumpir el siguiente Muy vacío, under Yo el siguiente, ya saqué la P Y las con under No puedo interrumpir el siguiente No me mataron a la P No, 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 si no En la P Está muy lejos, muy lejos Este es el chico, levanta el chico Levanta el chico, levanta el chico Me interrumpo el siguiente Me danse Lo he hecho Marico, estoy recorto Yo ya no tengo mana Lo voy a tirar, me hice una Kriksia Si tienes el inno de mana, por favor tirarlo Si, ya lo tiré, ya lo quei Máin control, máis 0, máis 0 Rápido, cese, cese, cese Rápido, cese, cese rápido Ahí le eché una Kriksia, pero no se si va Le tiro esa mierda No tengo nada No tengo mana, no puedo se si va Curas a los tanques de atrás, por favor Ay, yo se si... Ya, 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 ya Yo eché, yo en Mámonos Ya me echaron Ya me echaron Ahí le estiré, se murió Ahí santo, te metas Cojalos No, 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 no No, 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 no Pégale penas, güey Vos, 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 vos Uff Casi Vinieron, me abrazaron y se fueron Ooooo, la Calavity Pero esta baneada